En Perfumes y Esencias Frayche, ya contamos con el regalo perfecto para este Día del Niño, donde además de disfrutar de su perfume favorito, también te llevas de regalo un padrísimo vaso del chavo y sus personajes. Apúrate porque se acaban. Pasaje Juana Vela, número 105 Poniente, El Carmen 114, Frayche, perfumando a México.